El subcomisario Víctor Hugo Moreno Mi motivo es de invitar a todos los jóvenes de aquí del municipio de Zipaquirá Que no han definido su situación militar Para informarles que nuestra institución les tiene las puertas abiertas Para que definan su situación militar Estamos haciendo la convocatoria, el llamado a todos los jóvenes Bachilleres y no bachilleres Ya que la Policía Nacional manejamos dos clases de convocatorias Para definir su situación militar La de auxiliares de policía bachiller y la de auxiliares de policía En este momento pues tenemos abierta la de auxiliares de policía Como requisito que estamos exigiendo a estos jóvenes Deben ser mayores de edad, menores de 26 años Ser solteros, sin hijos y permanecer durante su periodo Digamos, de servicio militar en este estado Igualmente pues que no hayan definido situación militar No tener antecedentes penales ni contravencionales Igualmente pues esa convocatoria ingresará el 30 de noviembre del presente año El día 21 de octubre vamos a estar aquí en la estación de policía de Zipaquirá Adelantando las valoraciones médicas, odontológicas y una prueba psicotécnica A estos jóvenes, los que pues superan su proceso Los ya ingresarían el 30 de noviembre a prestar su servicio militar No olviden estos jóvenes que pues Jóvenes que no han terminado su bachillerato Tienen la oportunidad o la policía les da la oportunidad Para que validen su bachillerato Y puedan continuar, digamos, en la Policía Nacional Ya una convocatoria de reservistas a patrulleros Ya como profesionales Entonces le estamos haciendo esta invitación muy especial A estos jóvenes Que la Policía Nacional pues Les brinda esa oportunidad para que definan su situación militar Cualquier información lo pueden hacer En la estación de policía Con su intendente Calderón El encargado aquí en el municipio De hacer esta incorporación O pueden también comunicarse con mi celular Al 314-472-5278 ¡Gracias!